hola ante todo antes de empezar el vídeo feliz año nuevo y bueno mientras carga el juego si estoy cargando zinga poker desde el móvil pues nada pues comentaros cositas cositas la descripción del vídeo tenéis lo que os voy a decir porque yo ya estoy estoy ya quemado de esta mierda estoy ya muy quemado y si volví a hacer este tipo de vídeo fue por vosotros porque me lo pedisteis muchísima gente me pidió volver a zinga poker y a mundijuegos además también así que pero pero es que ya no me divierte seguir poniendo las monies de mi bolsillo sabéis no así que en la descripción del vídeo tendréis un enlace por si queréis donar también además de darle like comentar o lo que sea al vídeo para ayudar a apoyar al canal y que siga haciendo porque así yo no voy a no voy a seguir eso lo tengo claro he tenido que parar la grabación porque me estaban llamando vale intentando restablecer la conexión pero qué es esto tú me estás contando pero qué coño te pasa hombre por fin para ser el primero no veas vamos a hacer la tirada gratuita tiendas de oro que las voy a gastar en esto vale esta tirada esta tirada no está mal 290 mil y aquí tengo las 22 monedas y vamos a hacer otra tirada vamos a hacer otra tirada con dos monedas y voy a acumular todas las fichas que tengo habéis visto que tengo dos millones me cago en a ver seguimos vale vale muy bien ahora vamos a hacer tres últimas tiradas de seis monedas o sea tengo ala esta esta ha sido una mierda este premio ha sido una mierda las cerezas necesitamos algo más tocho otra tirada vale esto ya me gusta más esto ya me gusta más pues eso dos millones más lo que consigan monedas de oro en estas 22 monedas de oro y última tirada de seis y ahí está pues con esto vamos a tirar con esto vamos a hacer este vídeo y bueno hostia hemos conseguido tanto en serio cuánto tenemos 10 millones joder vale pues gente deseadme suerte porque si pierdo esto pocos vídeos más de zinga porque vais a ver a no ser de que vea muchísimo apoyo de que apoyéis pero pero a más no poder porque veo apoyo pero no es suficiente gente no es suficiente entender que las fichas y la money no crece de los árboles sabéis hacer la compra máxima y ya digo deseadme suerte porque puede ser que acabe bien o puede ser que de palmas con las orejas yo aviso rey 10 empezamos con rey 10 que no es a mi me gusta bueno no no me gusta realmente rey 10 lo odio porque te da muy mala suerte por lo menos a mí me da muy mala suerte muy poco en rey 10 en mano yo os aviso voy a pasar porque mirad ha salido una dama vale vamos a ver vamos a hacer el call no sé si no sé por qué a lo mejor es que tiene el 9 y por eso ha hecho esa subida esa apuesta a ver pareja de 5 no ni el 9 tenía vamos ya vamos bueno venga joder haz 10 ahora madre mía haz 10 ahora como veis no estoy haciendo all in no me la estoy jugando ahí a puto loco para que no digas no es que te lo estás jugando todo voy a hacer call para que veáis que joder tío esto no me gusta nada no me gusta nada pero para que veáis que a ver si sale el as en river y me salvo oh me cago en todo ni el 10 6 dama 6 dama vale pues 3 millones ya perdidos que bien pero habéis visto que no he hecho ni all in ni ni mierdas parecía para que veáis que me da igual hacer all in que no es que me da igual hostia rey 10 otra vez el puto rey 10 a ver rey 10 de los cojones no voy a hacer bueno vale tenemos el rey bien me gusta lo voy a pasar espero que no haya ningún puto loco que se que a all in me gusta bien y la jota vale vale pues vamos a las 400.000 a ver que tenemos por ahí j8 tío dobles parejas no me jodas chaval pero está pero pero lo habéis visto tío habéis visto eso esto es una mierda tío y me saca dobles parejas en river pues con esto igual me la juego y si porque ya viendo el panorama esto se puede acabar aquí fácilmente 7-7 contra lo que tenga que es as as que bien oye que bien que de puta madre chaval que de puta madre que de puta madre pues nada pues aquí se acaba este vídeo aquí se termina lo bueno espérate que va a salir el rey espérate ah no no voy a remontar 1.600.000 1.600.000 no lo voy a remontar esto ya no lo remonta esto ya no lo remonto remonto ni de coña vamos remonto yo esta mierda esto está muertísimo lo que pasa que este tío se ha retirado esto está muertísimo gente yo no remonto esto ni para atrás tío de dis venga hombre eh 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 escalera los 2 millones que tenía más los 8 me consiguió con las monedas de oro pues pues ya está que va a comprar tu prima ahora va a comprar pues eso esto es lo que hay gente queréis más vídeos de estos pues ya sabéis si no subiré lo que realmente me gusta lo que realmente me divierte y no estas mierdas un montón un montón vale hasta la próxima próxima ¡Gracias!